Bueno, Santo Domingo se ha caracterizado por tener básquetbol de primera gracias a Guerrero de Leuma y acompañado de buenos dirigentes como Marco Cepeda, la familia Cepeda, la familia Pazmiño que están unidos por sacar el deporte canasta adelante en la liga profesional y para eso se cuenta con un buen profesional también Pablito que ha venido desde la Argentina con su conocimiento, su experiencia a compartir con Guerrero de Leuma en esta liga profesional a dar lo mejor y el jugador tendrá también una oportunidad de tener conocimientos argentinos con los jugadores Bueno, primero gracias por venir, buenos días a todos, sí la verdad que una expectativa muy alta sabemos que Santo Domingo vive mucho el básquet, así que bueno, trataremos de hacer un excelente papel y bueno, como vos dijiste, gracias a la familia Cepeda, a Marco, a Don Marco, pudimos concretar nuestra llegada así que con mucha expectativa de que arranque esto el 30 de local contra Spartans donde invitamos a toda la gente de Santo Domingo a que vengan a alentar el equipo y apoyarlo que queremos darle muchas satisfacciones este año Bueno, cuéntanos acerca de la experiencia, de la trayectoria que tiene Pablito como técnico, como asistente y de cada uno de ellos se ha sacado la mejor esencia para compartir con cada uno de los deportistas que hoy acá le toca a Ecuador tener a un deportista, a un entrenador de la talla tuya acá Bueno, como te contaba antes de arrancar, tengo 26 años, vengo de dirigir en Bolivia, la LIVO que por suerte con un equipo muy humilde en tanto lo económico, a lo deportivo, al espacio que teníamos hicimos muy buen papel, terminamos con récord positivo de victorias yo ya había hablado con Marco que una de las posibilidades era que yo salga antes de Bolivia por distintas circunstancias dentro de lo contractual entonces enseguida él me dijo que me venga, que empecemos a trabajar es una persona muy seria, que le gustan las cosas prolijas para poder sacar adelante esta temporada en Guerreros en Argentina había estado de técnico principal en dos federales, en el club Atlético Pilar y había estado asistente también en Atlético Pilar de la Liga Argentina que es el segundo nivel del básquet argentino así que nada, trataremos de hacer buen papel junto a mi papá que bueno, él tiene un poquito más de experiencia por la edad pero ambos con las mismas ganas y objetivo de poder llevar a Guerrero lo más alto que podamos la mezcla experiencia y juventud ha dado resultados y esta será una de las grandes muestras que tendrá el básquetbol acá en Santo Domingo de la mano de Pablito y Pablito Junior yo creo que van a salir más que contentos la gente de Santo Domingo porque esta mezcla siempre ha dado resultados y hoy tenemos esa oportunidad ¿qué le dice a cada uno de los fanáticos? ¿cómo vamos a jugar dentro de la cancha? porque vamos a tener grandes jugadores acá en Guerreros si, lo que hablamos con Marco apenas llegamos es que él quiere que haya una imagen de Santo Domingo representada entonces lo que nosotros vamos a apostar y vamos a seguir el camino de tener 5 extranjeros de los cuales seguramente 2 o 3 sean argentinos y viceversa en americanos si son 3 argentinos vamos a tener 2 americanos si son 2 argentinos vamos a tener 3 americanos y vamos a tener muchos chicos jóvenes de acá de Santo Domingo y de alguna otra parte como por ejemplo Ismael Obando Alexander Cabezas Nelson Ayoví son chicos que ya jugaron a Lamparedes son chicos que ya jugaron representando a Santo Domingo y son de acá que eso para la familia Cepeda es muy importante porque son chicos de Santo Domingo que van a estar representando a Santo Domingo en el máximo nivel del básquet ecuatoriano saber que vas a tener que competir con compatriotas tuyos que dirigen acá al Barcelona que dirigen también a Spartak yo creo que es una satisfacción más que meritoria darle a entender que ha venido otro argentino con capacidad y juventud si obviamente ellos tienen mucha más experiencia mucha más trayectoria como por ejemplo en Importadora está el último campeón como Jaime en Jorge Guzmán se quedó de principal el asistente de él el Chiquibusto en Piratas contrataron a la Ginesta son toda gente que en Argentina tiene su recorrido su marca y bueno va a ser muy lindo para mi en lo personal enfrentarlos y ojalá que con Guerreros podamos ganar Pablito he experimentado tantas cosas importantes en la vida pero resúmenlo en tres palabras ¿qué harías tú por Guerreros acá? No, vamos a dar el 110% vamos a entrenar mucho vamos a hacer una buena preparación tenemos que hacer por la juventud que vamos a tener eso es falta de inexperiencia en juegos importantes esa falta de inexperiencia se soluciona de una sola forma presionando, siendo agresivos tratando de molestar al rival tratando de nosotros plasmar nuestro juego de físico de correr porque somos chicos jóvenes entonces ese va a ser el mensaje vamos a tener un equipo que sea muy constante en la defensa muy agresivo yendo a buscar toda la cancha tenemos que desgastar a los contricantes y vamos a tener el toque de tener las cinco fichas extranjeras las cinco fichas extranjeras será la capacidad para poder alcanzar una Liga Pro acá en Ecuador y esa semejanza de que los chicos que ya algunos ya han tenido su pequeño recorrido acá en la Liga Pro también será un aporte necesario y benedigno para nuestro club como es Guerrero de Neumann que aspira a clases grandes sí, lo primero que hablamos con Marco es que su objetivo principal es estar dentro de los cuatro a lo que nosotros le dijimos que el objetivo principal tiene que ser Neumann dentro de los ocho dentro de los ocho son cinco finales son cinco batallas que el equipo que esté mejor preparado que tenga el plantel más largo porque este es un torneo que se juega cada tres días los jugadores van a jugar nueve partidos en el mes de julio nueve partidos en el mes de junio y nueve en el de julio son 18 partidos en agosto ya arrancan los play-offs entonces es un torneo que exige mucho para lo que tenemos que estar preparados vamos a tener varios chicos que van a arrancar desde el ocho y los extranjeros llegarán más o menos el quince entonces tenemos dos semanas de preparación para tratar de apuntar a lo más alto posible obviamente la idea de la familia Cepeda y nuestra idea es tratar de alcanzar lo máximo posible pero el primer objetivo a corto plazo es entrar dentro de los ocho y el segundo objetivo que sería lo más lindo es entrar en semifinales quien te dice en una final sueños, objetivos y metas por concretarse bueno, esa es la solución con trabajo de dedicación se lo logrará Pablito y bienvenido a la Tierra Sáchila a lograr nuevos sueños y a tener otro peldaño más en la figura profesional bueno, muchísimas gracias lo último que quiero decir es que bueno, esperamos que la gente nos venga a apoyar en todos los partidos de local seguramente antes del comienzo del 30 con Esparta vamos a ser un amistoso o dos y nos encantaría que la gente venga a conocer al equipo a conocer a los chicos que vamos a ser un plantel muy joven y que vamos a necesitar el apoyo siempre de la gente local para ser una localidad muy fuerte muchas gracias saludos a todos